¡Oh, Mr. Batman! ¡Ay, qué estupendo! Ay, Mr. Batman, el rey del twist y el rock and roll con su pipa pipa Quiero ser un bajo y cantar igual, ay, qué brutal, ay, 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 ay Ay, Mr. Batman, ay, ¿cómo haría yo? ¿Quieres enseñarme? No sea malito, ¿sí? Oh, Mr. Batman, yo puedo hacerlo bien, chiripipa pipa Oh, Mr. Batman, me equivoqué esta vez en el pipa pipa pum pum Quiero ser un bajo y cantar igual Ay, qué brutal Ay, 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 ay Ay, Mr. Batman, ay, ¿cómo haría yo? ¿Quieres enseñarme? No sea malito, ¿sí? Oh, Mr. Batman, yo quiero hacerlo bien Chiri, pipa, pipa No, no, pipa, pipa, papapa Oh, Mr. Batman, me equivoqué otra vez En el pipa, pipa, pum, pum Y en el chiri, pipa, pum, pum, chiri Oh, Mr. Batman, a ver quién está Chiri, chiri, pum, pum, pum Sí, sí, papapipa, papapa Ahora tú Muy bien, muy bien Ay, se me acaba el aire Pum, 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 Gracias.